Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando comes animales muy muy chiquititos y no dejas que lleguen a ser adultos? Mi nombre es Ainara y trabajo en un proyecto que estudia cómo las pesquerías pueden ser más sustentables. Todos los animales necesitan llegar a una edad en la que son capaces de reproducirse para así evitar que su especie desaparezca. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber cuándo esos animales ya se han reproducido al menos una vez y van a dejar descendencia? ¡Por su tamaño! Cuanto más grandes son los animales, más posibilidades hay de que se hayan reproducido por lo menos una vez. Mi trabajo consiste exactamente en eso, en medir animales y saber si son lo suficientemente grandes para haber dejado descendencia. Yo trabajo en especial con dos de los mariscos más comunes en Chile Central, el loco y la lapa. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo yo medir el loco y la lapa? Bueno, para ello utilizo una herramienta que se llama Piedemet, pero también necesito utilizar un GPS para poder marcar los lugares de donde habían salido unos animales en concreto y poder así diferenciarlos de otros animales que estaban en otro lugar. Como necesitaba medir muchos muchos animales, tuve que rodearme de un equipo de trabajo que era muy buena onda. Pero no solo eso, además tuvimos que hablar con los pescadores de las caletas para que nos ayudaran a extraer mediante buceo los animales del fondo del mar. Y así nosotros poderlos medir encima del bote. Por lo tanto, pasamos muchas horas embarcados, lo que nos llevó a establecer muy buena relación con los pescadores e hizo que el trabajo fuera muy divertido. Todo este trabajo nos llevó a descubrir rincones hermosos de la costa chilena, que de otra manera nunca hubiéramos conocido. ¡Gracias! ¡Gracias! Como puedes ver, el trabajo en investigación tiene cosas muy bonitas y divertidas que espero te haya gustado. ¡A ti también! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.